Habla, habla. Este pollo si esta bueno, no como el que esta allá. Ok, entonces este si. Este si. Oh. Bueno, aquí pedimos un combo familiar que nos incluye 3 pechugas y 3 piezas normales. Y al ratito les digo cuánto nos va a salir por este combo. Para juzgar si esta bien o esta muy cal. Pero esta bueno el pollo, si.